Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Hermanos, estamos aquí en el golpe final del atraco Al casino, modo sigilo Ya sabéis que bueno, hemos completado todos los modos ya Bueno, cuando completemos eso ya lo hemos completado todo Hemos completado el de infiltración en el cual teníamos que No está a hablar Teníamos que disfrazarnos de fumigadores y entrar al casino Con la excusa de que íbamos a matar una placa de cucarachas Ese ya lo hemos completado Hemos completado también el de entrar al casino por todo lo alto Disparando por la puerta principal con ametralladoras Ese también lo hemos completado Y hoy completamos el último que es el de modo sigiloso Que no tengo ni idea Creo que vamos a entrar por el túnel Pero bueno, vamos a ir dándole caña Vamos a leer esto Cuélate en el casino y elude a los guardias O elimínalos hasta llegar a la cámara acorazada Vale, me gusta esto Porque podemos eludirlos o eliminarlos O sea, sabes que no hay que eludirlos sí o sí Y si lo eliminamos y disparamos Nos cancelará la misión Eso me gusta En cuanto accedas a su interior Coge el botín y huye del casino Sin que nadie sepa que estuviste ahí Hermanos, vamos a dar el pistoletazo de salida Ahí a los suscriptores para que inicien la actividad Y nada Última Último vídeo del DLC, amigo Bueno, último no porque subiré más vídeos De los nuevos vehículos tuneando Que todavía me faltan algunos Y aparte también van a meter más vehículos Los próximos jueves y tal Del nuevo DLC Pero bueno Misiones del casino como tal Esta va a ser la última Pero bueno En fin, vamos a ver Porque Porque, porque, porque A ver, espérate Le damos Ah, que lo Espérate Ay, que lo puedo cambiar Ah, no, no, no Vale, yo ya le he dado a esto Vale, vamos a entrar Hola, hola Podemos entrar por 20 sitios, eh Azotea Helipuerto Sala personal Zona de basura Azotea, azotea Le voy a decir azotea Azotea Vale Pero el túnel no está Es que Creía que íbamos a entrar por un túnel Azotea No Pone ahí ¿Qué es eso, tío? ¿Por qué pone azotea? No, no lo entiendo, tío No lo entiendo, eh Vale, no sé por qué no salto Bueno, da igual Pues Azotea Entramos por la azotea Para que sea algo diferente, ¿sabes? O sea, que hemos entrado ya por la parte de atrás Por la principal Pues entramos por la azotea mejor No sé, parece que íbamos a entrar por un túnel Pero no sale, chavales No entiendo exactamente Por qué Pero bueno Azotea Ah, vale N es Azotea norte Azotea sur No, no tengo ni idea La verdad Bueno Ahí mismo Eh Le voy a decir que sí Sí Cualquier azotea Vale Ya está, chavales Cualquier azoteita Y Y ya está Y salimos Por otra diferente A ver si es posible Eh Eh Salida Por azotea Diferente A la de entrada Creo que es lo guay No, si salgan por una azotea Diferente Y salir por una Diferente Digo yo No sé Ahí está Azotea ese, por ejemplo Le está conchando a suscriptores Le está conchando, chavales Un poquito sí que le está conchando A ver Esa Esa mismo Ahí está Perfecto Venga Adelante Adelante Ah Bueno, espérate Tiene que comprar Bueno, da igual Vale, chavales A ver Nos ponemos Olo, olo Qué miedo esto Olo, esto, esto Ay, no Habían puesto una de una boca Bueno, da igual Estas mismo Estas mismo Ya está Ya está Vamos a darle caña Ya lo que quiero matar ya, gente Me cago en todo Ya lo que quiero ya Es reventar cabeza, chavales Claro que sí Me cago en todo ya Vámonos Ando las gafitas que me he comprado Mira, mira que gafitas llevamos Vámonos A darle caña, hermanitos Se viene Vamos a entrar por la azotea No sé cómo vamos a entrar por la azotea O sea Ahora que lo estoy pensando Cómo subimos Si no tenemos helicóptero Vamos a aparecer como un vehículo Bueno, a lo mejor aparecemos con un helicóptero No sé No sé yo muy bien No sé yo muy bien Qué va a pasar aquí, chavales No sé Ojo Ojo, ojo, ojo Vale, sigilo Además es de noche la misión Por el cargo Hola, hola, hola ¿Qué dices? Vale Vale, tenemos que ir a por el cargo Bob, chavales Lo que yo no sé es A ver, espérate Ve hasta el casino Para acceder a la entrada de la azotea elegida Ve al cargo Bob Cuando todos los jugadores estén dentro El piloto ascenderá A una altitud suficiente Para saltar en paracaídas Ok Vale Pues vamos a ir primero al cargo Bob Es que no sé O sea, no sé si primero tenemos que ir al casino Al cargo Bob Tío, yo voy a ir al cargo Bob primero Sí, porque aparece ahí el casino Yo creo que si vamos al casino Entraremos por otra entrada Que no sea la azotea, ¿sabes? Digo yo Ah, no, porque ahí Espérate, espérate Sí, sí Bueno Yo voy a ir a por el cargo Bob, chavales Creo yo, ¿eh? Vamos a ir a por el cargo Bob Sí, sí, hay que ir a por el cargo Bob confirmado, ¿eh? Confirmadísimo Eh, bueno Voy a ver si por aquí puedo acceder Eh What the fuck, brother Que el cargo Bob está ahí abajo, tío Vale Además tenemos hasta conductor, ¿eh? Sí Tenemos hasta conductor A ver, qué guapa, tío La misión, ¿eh? Vale El cargo Bob aquí escondidillo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, chavales ¿Y podemos entrar aquí atrás? Vale No, no Aquí, aquí Vale Qué guapo, tío Todos los jugadores deben estar en el cargo Bob para poder despegar Ahí está Vale Nos llevan, ¿eh? O sea, yo no estoy llevando nada Tenemos conductor privado Espera que el piloto te lleve a la zona de salto para saltar en paracaida hasta el casino Ok Vale El paracaida lo llevo por hecho, ¿verdad? Bueno, sí, supongo que sí Vamos A ver Bueno, no sé ¿El blindaje lo tengo? Vale, sí, lo tengo todo Bueno Nos va a elevar, ¿eh? Y tenemos que llegar hasta la azotea en paracaida Pero porque se aleja tanto Ve hasta el casino ¿Ya? ¿Seguro ya? Bueno, vale Pues vamos ya Ah ¡Ala! Vale, ala, ala, qué guapo, chaval ¡Ala, ala, ala, picardo, eh! ¡Ala! Vale, vale, vale Gua, chaval, picardo ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ala! Se ha chocado uno con mi de esto, eh Se ha chocado uno con mi paracaida, ya te digo Uno se ha llevado un guantazo, te lo digo en serio Uno se ha llevado un guantazo, bro Vale, vamos Eh, lo que no sé es Vale, me mato Bien, Dani, bien Eres tonto, enhorabuena Vale, creo que es por aquí, eh Pero, ¿y esta cámara, tío? Vale, creo que no se vio mucho A ver La tarjeta Encima llevo armas sin silenciador, creo, eh Ah, no, sí, sí que lleva silenciador esto Vale, vale, hemos entrado, hemos entrado Hemos entrado, chaval, hemos entrado ¡Vaya, picardo! Este comience de atraco, eh ¡Epicardo, hermano! Muy guapo, la verdad Ojo, porque creo que aquí vamos a tener que empezar ya a pegar tiros, eh Porque llevamos una, de hecho, un silenciador, una ametralladora O sea Yo creo que del tirón a pegar tiros, eh Digo yo No lo sé, seguro, pero Todo a punta Y nunca, mejor dicho Acabamos a tener que pegar tiros ¡Ay, Dios mío, amigos! Se viene, se viene Bueno, si carga, claro Ya sabéis que siempre esto tarda un poquillo en cargar, amigos Me cago, me para ya Y yo, de verdad Las pantallas de carga de este DLC Madre de Dios, cómo tardan, eh ¿Qué pasa, bro? Vale, ya Uy Vale, aquí hay un Mira, 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 mira Vale, espérate Aquí hay una Un easter egg Sí, 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 sí Plan, espérate A ver si os lo puedo enseñar 501 ¡Ostras! Vale Vale Ay, no lo voy a poder enseñar Vale, aquí, aquí Dicen que aquí pone servicio En verdad, servicio en inglés Pero dicen que es un easter egg Lo de vice De vice city Y aquí pone Ah, no, aquí pone 520 Vale, no, pues nada Se acaba de caer Se acaba de caer el El easter egg Bueno, da igual Es un Algo que han dicho Por Lo he visto por Twitter y tal De foros y eso Vale, vea el sótano Por aquí Supongo, ¿no? Por eso, dicen que eso de servicio Lo podrían haber puesto todo En plan Se habían puesto bajo de vice Porque dicen que es un Como una señal De que el próximo GTA El GTA 6 va a ser en vice city Pero vamos No me fío yo muy bien de todo Vale Al sótano Ámano Ámano Oye, la entrada ha sido bastante easy Buen trabajo Activa el nanodrón Desde tu inventario Ostras El dron puede disparar A los dos tranquilizadores Nah, déjate, déjate Si aquí ya se ha liado Parda, o sea, total No te rayas Vamos a dejarnos de sigilo Olo, olo, olo Cuidado Vamos a dejarnos de sigilo Y que comience la fiesta, chavales Tanto nanodrón Que si dardos Pa' dormir a la gente Eh, por saco A reventar cabezas Vale Ahí estamos Eh, tarjetita por aquí Qué guapo el traje, tío Me flipa El traje que más me gusta es este, eh Bueno, el del perrito también molaba Pero yo que sé Este es muy de atraco, tío Está muy guapo El traje este, la verdad Y la entrada también ahí volando Muy, muy guay, la verdad Vale Pasamos tarjeta por aquí Supongo que este ascensor nos llevará a la sota No digo yo Vamos, chavales Vamos, mis chavales Falta uno, eh Falta uno, tío Falta uno, bro Bueno, a ver si viene, ¿no? No viene, chavales No viene No viene, loco No viene Está yendo por otro lado Es que no sé si es por ahí realmente No viene, tío No viene el otro, eh Está allí y no viene, tío Vamos, chavales Vamos, chavales Vale, ya viene, ya viene Ahí Vale, ya vienen todos Ahí, nos vamos, nos vamos Nos vamos Usamos el ascensor Creo que esto nos lleva abajo del todo Es que todavía no estamos en el sótano, creo, eh No sé Vale, efectivamente Efectivamente Aquí es donde está la peña ya, macheta Vale Vale, por fin estamos en el nivel inferior Genial Vamos, 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 vamos Vámonos Madre mía Me sellé esto de memoria, chavales Hola, hola Me arrebentan, me arrebentan, eh Me arrebentan, cuida, cuida Más atrapa, más atrapa, más atrapa Bro, 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 bro He ido yo, he ido yo a mo' a tope He ido yo a mo' a tope Vale Vale, vale Nada más a ninguno de mis compis Han estado a punto de reventarme la cabeza, eh Han estado a punto de meterme la del atún O sea, ya te digo Vale Lo que ahora no sé Lo que ahora no sé es cómo vamos a abrir la puerta de seguridad Eso es lo que no sé, eh Vale ¿Sabes? No tengo ni idea de 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 cómo vamos a meter la O sea, de cómo vamos a abrir la puerta del banco La La corazada, me refiero No tengo ni la más remotidad, la verdad Vale Vamos, 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 equipo, vamos Este equipo es bueno ahí Chiquillo Si eres un buen jugador, te recompensarás periódicamente, sí Es súper bueno Ya te van con 20 veces, o sea Buenísima persona soy Ay, Dios mío Ya casi hemos llegado Adelante Adelante Ámelo Vale Oh, qué guapo, tío Vale, ¿y ahora qué que hace? Vale, taladrar Taladrar me gusta Dios que siempre Siempre me ha gustado taladrar, amigos Con el taladro y con lo que no es el taladro Lo siento, vamos a por él A por la puerta Hostia, no me acuerdo cómo era eso Hostia, no, que es con el láser, loco Vale, vale Vale Vale, tengo que ir poquito a poco Me cago en mi padre Vale Ahí, sin que se recaliente Ahí está, nos falta el último Vamos Ahí el láser bonito Vamos, mi niño Esa Vale Vale, chavales Bien, bien, bien 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 laseado, hermanos Taladro de la cerradura de la puerta ¿Cómo? A ver Ah, vale Falta este hombre Falta este hombre, chavales Ahí lo tenéis Vamos, bro Tú puedes Le está costando un poco, eh Vale Y bien Mira, me lo ha dejado a mí Me lo ha dejado a mí What the fuck Pero es lo mismo, ¿no? Claro, es lo mismo Y me lo he dejado Bueno, vale Me lo ha dejado, vale No sé si lo ha hecho No sé por qué lo ha hecho Pero bueno, le faltaba ya el último Solo Vamos Ahí Venga, ya está El lado derecho ya está listo Bueno, están listos todos Ya está, ¿no? Vale Vámonos 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 A por el dedito, amigos Y ojo, porque ahora la salida va a ser diferente Tenemos que entregar el dinero Mucho más lejos que antes O sea Me han dicho los suscriptores que lo siga Que ellos saben por dónde es Vale, a ver si puedo hackear esto Bueno, tendré que utilizar la tarjeta Ah, no, tengo que hackearla Vamos a hackear un poquito, va Y pillamos todo Que tenemos dos minutos A ver Buah, tarda un montón, eh Vale Este 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 Y este Bingo, creo, eh Creo que es uno solo, eh Efectivamente Vale, vale, vale Lo hemos hecho todo rápido, chavales Es que soy Tardan más las animaciones Que lo que he tardado yo en hackear Tío, me cago en mis pares Venga, chavales Vámonos Vámonos, venga Queda un minuto y medio A ver si viene un compi aquí Dale, bro Este me ayuda Ahí está Madre mía Qué desgraciados somos Tío, 20.000 veces Me ha atracado ya el casino, eh Somos los pesados, tío Somos más pesados Vamos Vamos Vale Vale Vale, 1.069.000 Cada un minuto todavía, eh Nos vamos a poner en 2 millones, eh Y tanto Vamos Eso es Vale Perfecto Ahí vamos bien cargadito Eh ¿Qué se escucha? Se escucha como ¿No lo escucháis? Que cosa más rara que sí Eh Buah, hermano Jope, no puedo entrar de ninguna manera Tengo que Habrá que hackear los 45 segundos De hecho, se escucha como Pin, pin, pin No sé Creo que es como la gente pillando el dinero No tengo ni idea, la verdad A ver A hackear también Este Este, creo Este Uf 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 Ay, no sé, loco ¿Y este, no? Eh Vale, soy el máquina Vale, queda nada Queda 18 segundos O sea, vale Me dan 7.000 dólares por hackear, eh Algo, algo, tío 10 segundos Nah, imposible Tengo que hackear Vale, tengo que hackear esto también Anda, anda, anda Toma por saco Ay, quiero ver el gas este A ver qué pasa Simplemente por curiosidad A ver, no me hace daño Tiene que tardar un poco Vale, vale Rápido, rápido, rápido Rápido, bueno, rápido ¿Y no? Vale, pasamos la tarjetita Eso Y vámonos ya Que esto tiene pinta Que vamos Que nos vamos a quedar aquí dormiditos Tiene pinta Que nos vamos a quedar aquí dormiditos Vámonos Vale, pues chavales Tenemos que huir Y lo dicho Me han dicho los suscriptores Que lo siga Porque tenemos que huir A un sitio muy lejano Ya que la entrega Va a ser una entrega de estas Va a ser la entrega más difícil Porque hay entregas diferentes Entregas principiantes Que ya le decimos en el primer atrasco Entregas secundarias Que ya le decimos también en el segundo atraco Y ahora en esta última Vamos a hacer la entrega más difícil Que está súper lejos Y tenemos que huir bastante lejos Así que Vamos a seguir a los suscriptores Que saben dónde esconderse Cuidado que hay aquí mucha peña Pero mucha peña No me gustaría Tener que repetir ahora Todo el atraco La verdad Vale Hola, hola Me están reventando Me están reventando La verdad Vale Literalmente Me han reventando un poco A ver Eh No puedo abrir el panel Mira No puedo abrir el menú de interacción What the fuck No puedo abrir el menú de interacción Chavales Cuidado No tiene sentido No puedo abrir el menú de interacción No puedo Tío ¿Qué pasa? Cosa más rara Bueno Chavales Ya sabéis Con cuidadito Cuidado Me pueden reventar Hasta luego Y falta este señor Que también se va para casa No entiendo Por qué no me deja abrir el menú de interacción Bueno, da igual Vamos, vamos, vamos Chavales Llevamos al ascensor Pasamos la tarjetita Ahí lo lleva Vamos Vamos Que ya nos vamos Que nos vamos Chavales Pues A trajetita Bueno, completado Nos debemos jodir Espérate que todavía nos pueden matar aquí afuera Cuidado Cuidado que además no tengo aperitivo Y no tengo nada Que está Esto es súper Bueno, bueno, bueno Espérate que esto aún Ya te digo yo Vale, buena Eso no ha terminado aún ¿Eh, chavales? Eso no ha terminado aún Pero para nada, tío Vale, como me gusta La sensación de O sea, el sonido De cómo dispara la El sonido de la metreadora ¿Sabes? Mira que le hemos metido a este Pobre Dale, dale, dale No sé por qué nos hemos metido por aquí La verdad, pero bueno Otro para abajo Otro para abajo Olo, olo, olo Cuidado, cuidado, cuidado Vale Vale, estamos ya aquí A la del ascensor, chavales Estamos aquí ya, ¿eh? Cuidado, cuidado Que el pavo sigue disparando Medio muerto ya Aquí tenemos a uno, ¿eh? Vale, muerto, muerto Vaya, nos vamos Voy a abrir ya No puedo abrir Medio de interacción, tío No puedo abrir Medio de interacción Se me va a bugar Medio de interacción ¿Te lo puedes creer, tío? Anda, que mi suerte también Vamos por el ascenso ¿Qué es el ascenso? Yo creo que es más rápido Que la escalera, ¿no? Yo creo que sí Vamos, brother Vale Nos vemos Madre mía Soy yo el que más tiro he llevado ¿Veis fijaos, tío? Voy reventadito Hasta luego, my friend Vamos, 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 vamos No sé si es por aquí, ¿eh? Si es por aquí Vale Estamos, me está costando salir, ¿eh? Madre mía El tirago que me ha metido hasta la cabeza Esto pone aquí Bice ¿Sabes? Service Y pone abajo bice Sospechoso, amigos Sospechosito Vámonos Vean Pues, chavales Para afuera A huir Espero que no nos maten, por favor Porque yo no puedo abrir el menú de interacción, ¿eh? Me da un poco de mal rollete eso La verdad Bastante mal rollete Pero bueno Espero que no me quiten mucha vida Por favor Mira, hoy voy conjuntado con Paquito El renecito Vamos a ir A conjunta, amigos Bueno Ay, Dios Lo de siempre Bueno, esta cinemática podemos pasarla Bueno, no se puede pasar La típica cinemática Es que Rockstar no se ha currado ¿Sabes? Se podría haber currado tres cinemáticas diferentes Tío, para cada atraco Pues nada, las mismas Me cago en todo Rockstar, tío Vale Ojo Lleva el botín al comprador Y como Pero vamos a ver Vamos a ver Saltamos en paracaídas ¿O qué? ¿Sabéis? ¿Tengo paracaídas? No tengo ni idea, ¿eh? A ver Vale, vale Para caída, para caída Yo qué sé Es que estaba esperando Que le hicieran los suscriptores Vale, espérate Tenemos que ir al coche realmente Estaba esperando A que los suscriptores Cuidado, me revientan Me revientan, me revientan Me revientan Si es que soy tonto Salta encima de la policía Salta en la cabeza de la policía Anda que mi inteligencia Es que digo Ellos saben cómo es el ataco Entonces estaba esperando A que saltaran ellos Saben que saben cómo es Vale, ya puedo meterme de esto, ¿eh? Tranquilos Que ya puedo meterme Ahí está, vale Tenemos los coches aquí Y nos vamos, ¿eh? Digo yo que sé Voy a esperar a que salten ellos Que ellos sí que saben Cómo es el atraco Que ya lo han hecho, ¿sabes? Pero no saltaban ni uno, tío Yo estaba cagado, ¿sabes? Digo, que nos matamos Y por aquí no es Hasta luego, máquina Vale, hay que seguir a... A los subs Que ellos saben por dónde tenemos que escapar Lo seguimos Vale, 7 kilómetros A 7 kilómetros están, chavales Súper lejos, ¿eh? Súper lejos, loco Pero es normal O sea, es la entrega más cara Porque es la que menos dinero se pierde O algo así Así que nada O la que más dinero se gana Como queréis decir Vale Ellos saben dónde se pierde la policía Así que vamos a seguirlo 100%, ¿vale? Y nada, pues... Ostras, su coche corre más que el mío, ¿verdad? Oye, oye, ¿por qué corren tanto, tío? No entiendo Pues nada, chavales Esto ya está tirado O sea, aquí ya no nos pueden matar Además tenemos la vida Que no nos han matado ni una vez Así que perfecto Bueno, espérate Que me como los coches aquí Me están dando aún así, ¿eh? Me están metiendo tiritos Sí, sí, yo te digo ¡Hala, venga! Rueda pincha Yo lo sabía Venga Vaya ladrones de pacotilla que somos ¡Hala, venga! ¡Vámonos! ¡Hala! ¡Me cago mi padre! ¡Qué hardcore, loco! Veinte mil millones de personas, ¿eh? A ver, me voy a meter Me voy a meter un blindaje Porque, madre mía, me está... ¡Bueno! Es brutal, ¿eh? Es brutal Se nota Se nota la huida esta imposible, tío ¡Hala! Ya podríamos haber metido Es que a los coches Creo que se podrían mejorar, tío Los tendríamos que haber mejorado Si le metías la mejora de blindaje No te... No te podían pinchar la rueda, creo Y no se la hemos metido, tío Somos tantos Costaba veinticinco mil dólares solamente Fíjate Y ahora tenemos que ir así, tío Me cago en mi padre ¡Nada! Voy patinando, loco Estoy robando un banco Mientras patino ¡Nada! No puedo cibar el coche Si es que no puedo Si es que no puedo, bro Si es que voy patinando, hermano Tengo todas las ruedas pinchadas Nada, asqueroso, loco Asqueroso, hermano Asqueroso Voy a meterme aquí un poco Por el bosque, tío Porque si no Bueno, menos mal que ahora Nos meteremos por las vías del tren O algo Y ya podremos ¡Qué asco! Algo tenía que salir mal, chavales Estaba más claro que el agua Algo mal tenía que salir Vale, vale Vamos, vamos, vamos Es que no puedo girar, eh O sea Está turbio, está turbio Vamos Yo no sé dónde estamos yendo, la verdad Pero se supone que ellos saben un camino, tío Se supone Me han dicho que lo siguiera Yo así no puedo ir, eh Yo así con el coche como está No puedo ir, creo yo Vale, vale Sí, sí Creo que tienen un camino Vale, vale Ya, ya, ya Ya sé por dónde se van a meter Bueno, eso creo yo Oh, a ver a tú No me puedo subir No me puedo subir en la vida, loco Ahí arriba ¿Me tengo que subir ahí arriba? Sí, me tengo que subir ahí arriba, eh Vale, vale Sí que puedo, sí que puedo Vale Y ya aquí arriba Los coches ya no nos persiguen Nos metemos en el túnel Y ya estaría, ¿sabes? Ahí está Es como un bug, chavales Bueno, un bug no Sino que los coches de la policía por aquí Nunca te persiguen Por las vías del tren Vamos Madre mía ¿Cuántos helicópteros tenemos arriba, tío? Bueno, bueno Espérate Tengo el coche reventado, hermano Cuatro helicópteros de policía, eh Atrás Brutal Liberados de los polis Ya sé lo que estoy intentando, hermano Bueno, espérate La peor huida de un atraco de la historia O sea, lamentable, hermano Madre mía, qué lamentable Vale Pienso llegar con este coche O sea, me podría montar en su coche y ya está Pero es que pienso llegar con este coche, tío Pienso llegar con este coche Ya por vergüenza Cuidado, cuidado que vienen los coches de policía para acá Cuidado que están Me cago en mi padre Dale, 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 dale Dale para allá, dale para allá Dale para allá que están Que vienen Que vienen los coches Ah, no, pero van por abajo Van por abajo Cuidado que viene el helicóptero Dale, dale para acá Dale para acá que no me ciene un pelo de nada ¡Nos han visto, tío! Ah, yo estoy flipando Nos han visto, chavales Me han visto, me han visto, me han visto O sea, tal cual Yo estoy flipando ahora mismo, la verdad Primera vez que veo yo un helicóptero Viendo a través de las paredes De verdad, yo estoy flipando Te lo juro Vale, espero que ya no nos vean Vamos, o sea, por favor Estamos en un túnel Si me ve el helicóptero en un túnel Yo de verdad apaga y vámonos, eh Aún así voy a seguir dándole patrapa Para que el helicóptero no me pille, tío Nada, pero es que hay que esperar otra vez un montón Porque, claro, me ha visto un poquito Entonces Vale, se ha dado la vuelta al helicóptero Menos mal, tío Está costando, eh Está costando Cuesta más la huida que el maldito atraco Te lo juro, literalmente Literal, me cuesta más a mí La huida Que el atraco, tío Siempre En los tres atracos que hemos hecho, eh Bueno, había otro helicóptero por aquí O sea, yo no sé ya esto, eh Bueno, ¿se quitará la poli algún día? Tío, de verdad Me está cabreando Te lo juro, eh Y yo Llevamos media hora Sin que la policía nos vea, tío No se quita, eh Bueno Qué guapo, eh Qué guapo, tío Súper bien hecho, tío ¡Hombre! ¡Hombre! Madre mía, chaval No estaba bugueado ni nada, tío La policía me guía ahora La policía ahí que no se nos quitaba, eh Vale Jope, ahora tenemos que ir por aquí Como venga el tren Nos vamos a hartar de reír, eh Como venga el tren Nos vamos a reír Vamos, perdemos todo el botín Vamos, venga Por fin, tío Por fin Vamos Buah, tenemos que entregarlo ahí en medio del bosque Bueno, espérate Vale, vale Estamos por aquí Perfecto Subimos Másamos Cuidado, 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 cuidado Me va a costar llegar hasta el último momento, chavales De verdad, increíble Ahí está Llevamos el botín Hola, ¿qué tal? Buenas A ver quiénes son esta gente Uh, qué espintilla el coche Ush A esta gente se le ve más Ahí está, este sí me ha dado la mano El del ataco anterior no El del ataco anterior no Nos coge eso de mala manera y se fue Hijo de su madre Bueno, amigos Misión de golpe superada Hemos quedado oro de nuevo Eh, pues no Aquí lo vamos a dejar en mano Porque además Ahora va a ser la misma cinemática de siempre Ojo A ver el botín final Poquito, creo yo, ¿no? Ah, mira, pues 268.000 Más que el segundo atraco Lo que pasa es que, bueno Está claro que hemos hecho los atracos Del punto de vista que no estamos siendo el anfitrión del atraco O sea, si fuéramos el anfitrión Nos llevaríamos 500, 800.000 Como nos llevamos en el primero Lo que pasa es que en este también nos ha invitado un suscriptor para hacerlo En fin, amigos Pues mil gracias a los suscriptores por ayudarme a hacer el atraquito Y nada, pues es la misma cinemática Así que vamos a despedir ya aquí el vídeo Ya que la cinemática esto ya la hemos visto dos veces ¡Gracias!